Hola mis amigos, miren me voy de pesca, aquí está mi atarraya, me voy otro día más de aventuras, voy a pescar unos deliciosos pescados para comer abiertos por el espinazo. Bueno amigos, nos vamos en una nueva aventura a nuestros pescaditos, a agarrar pescados en una poza que me dijeron que hay por acá, en este desvío, ahí vienen unas vaquitas, miren nada más, ojalá que no tengamos un accidente con estos animalitos. Miren como me miran con cara de asustado. Ahora vamos subiendo una loma y en las bajaditas donde está una poza de pescado. Miren nada más este ingrediente que tiene esta loma. Ya hemos subido la mayoría, pensé que estaba feo el trayecto, pero no, si se puede, tranquilamente. Miren como es por aquí, nos vamos y yendo por este lugar, esta linda carretera, bien bonita. Miren un conejito, un conejito está ahí, bájate un ratito, por favor aguanta, aguanta un ratito, no lo va a matar, por Dios, el conejito se me va a ayudar, Dios bendito la agarré, miren esta hermosura, qué bello es, tiene los ojos rojos, me cansé, me cansé mis amigos, qué bonito animalito, parece un capullito. Ahora lo que voy a hacer es llevarlo a casa, darle comidita y tratarle su patita, hacerlo ver del veterinario. Y aquí está mi atarraya, ahí quedó, sin poder pescar otro día será. Ahora por el momento lo más importante es la salud del animalito. Ustedes ya saben que los animalitos me persiguen y para mí es un placer poderlos ayudar. Así es mis amigos, sí, que nos vemos más adelantito. Bueno, ya llegamos a la casa, le voy a colocar unas coles que tenía en la nevera, zanahorias para que él coma y esta casita improvisada que le hice hasta que Raúl me haga una jaulita, algo bien bonito, adecuado para él. Voy a investigar qué es lo mejor para él y su patita que la tiene mal. Como aguadita, como si le estuviera zafada o quebrada, eso lo quiero hacer ver para que se cure el animalito. Esta esponjita parece una mota de algodón y vamos a ver si quiere comer. Coma animalito, coma, coma, que bonito el pajarito, bebé precioso, que se cure. Come la zanahoria, coma, coma. Bueno mis amigos, la idea era ir a pescar, pero no es lo que uno dispone, sino lo que Dios dispone. Me encontré este animalito precioso, ahora lo voy a hacer tratar. Bueno, de mi parte yo espero que les guste este video. Les cuento una novedad. Hice un jacuzzi para mis patitos. Y mi papi vino aquí a acompañarme porque le gusta jugar con los loritos. Así que ya les voy a mostrar mi jacuzzi para mis patitos. Y ahí está la pati como siempre. Por ahí está el pepe y así, rodeada de animalitos como siempre. Y les presento el jacuzzi que les hice a mis patitos. Espero que se metan y que les guste porque es especialmente para ellos. Metanse patitos. Miren mis patitos, se están sumergiendo en el agua. Qué lindo, jamás he visto unos patos tan felices. Están estrenando su jacuzzi que les hice con tanto cariño y tanto amor. Y yo encantada en mi paraíso de animalitos. Qué belleza mis lindos animalitos. Miren nada más esa hermosura. Lo que pasa es que es una pata que me sacó ya hace como más o menos unas tres semanas. Y ya están grandecitas. Y hay otra que está casi echándose también porque ya no está poniendo muchos huevos. Pero ellos son la nueva creación de mis patitos chilenos. Miren aquí están mis hermosas abecillas, mis loritos verdes. Están trepándose a la caña de azúcar. Ellos están picando las hojas de la caña de azúcar. Mis bebés preciosos. Ya les voy a sembrar más plantas para que ellos se regocijen aquí en el patio de mi casa. Qué hermosura. Y mis patitos ahí felizotes estrenando su piscina. Qué hermosos. Qué felicidad de verdad. Miren esas hermosuras. Uy Dios. Qué belleza. Bueno, así ellos son de felices aquí conmigo. Me encanta verlos así. Es una alegría muy grande verlos como ellos nadan y andan a sus anchas. Y capullo debajo de... Allá por el garaje debajo del carro. Ay mi capullito precioso. Anda que corre felizote también. Ya se está acostumbrando aquí. Y ya le está mejorando su patita. Miren amigos. Aquí está mi conejito. Ya tiene nombre. Se llama capullo de algodón Alarcón Ruiz. Aquí está capullito. Qué bonito. Parece una mota de algodón. Y ya lo voy a soltar porque no le gusta que lo tengan mucho tiempo en las manos. Todavía arrastra la patita. Pero ya está mejor para lo que estaba. ¿Qué tal le pasaría al animalito? Aquí tengo mi rex. Que él es el que cuida a los animalitos. Mi rexona. Rexito. Rexito. Y ahí están mis cotorritos. Viendo cómo le hago cariño a mi rex. Él es el rexona. El que nunca abandona. Y ahí están mis gallinas saliendo de su corral. Salieron mis pollitos. Miren nada más esas hermosuras. Son las futuras gallinas y los futuros gallitos. Allí están tan bonitos. Miren nada más eso. Y los pericos en la mata de Mastrante. Qué belleza. Qué hermosura. Qué lindo que es vivir rodeado de animales y de naturaleza mis amigos. Bueno mis amigos. Me despido. Esperando que les haya gustado este video. Yo rodeada de animales. Quedo encantada de la vida aquí. Con mis loritos. Ahí es la pata y hecha la que se hace respetar. Nos veremos muy pronto en un próximo video. Chao, chao. Bendiciones. Nos veremos. Chao.